El principal reto es la formación integral como ejecutivo. Normalmente nosotros tenemos, todos tenemos una especialización en finanzas o en técnico comercial. El INALDE cumple realmente la promesa de formación integral, como un presidente o un gerente general de alguna compañía debe tener. Este me parece que es realmente el gran objetivo. ¡Gracias!